¿Qué pasa con Maradona? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Va a continuar siendo? ¿Se le puede retirar? ¿Cuál es la situación de parte del representante del deporte argentino en este caso? Por el momento nosotros estamos intentando conocer toda la verdad del tema Diego Maradona. Por el momento lo único que tenemos es la información proveniente por medio de los medios de comunicación de Italia que cantan su verdad, nos dicen su verdad. Nosotros tenemos todavía que esperar la finalización de esta campana que es la campana del deporte italiano o de la justicia italiana y luego también queremos escuchar la otra campana que es la de Diego Maradona. Por el momento nosotros queremos y somos muy prudentes, sobre todo teniendo presente lo que significa Diego Maradona para Argentina, lo que significa para el deporte argentino y lo que significa también para el deporte mundial.